Hola amigos, soy La Nena Fitness y hoy solo quiero compartirte un poco sobre la actividad física y la importancia en nuestras vidas. La actividad física es simplemente mantener nuestro cuerpo en movimiento, haciendo que nuestros músculos consuman más energía de la que consumen cuando están en reposo. Me explico, si tú estás bailando, estás consumiendo más energía que cuando estás echado en el mueble de la casa, simplemente pasando el control del televisor. Ese es un ejemplo muy sencillo, pero muy claro, que nos va a ayudar a diferenciar cuando estamos quemando energía y cuando no. ¿Qué otro tipo de actividad podemos realizar? El nadar, el trotar, el correr, bailar, jugar, ir a un parque, arreglar el jardín. Todas estas son actividades físicas. Muchas de ellas nos ayudan a mejorar nuestra apariencia física, también emocional y a prevenir y curar muchas enfermedades. Enfermedades como el cáncer, enfermedades como la diabetes, el colesterol, enfermedades cardíacas y también nos ayudan a trabajar esa parte de las emociones como son las depresiones, el estrés, entre otros. Entonces ya sabes por qué es importante realizar actividad física y no quedarte echado en la cama o en el mueble. Si te gustó mi video, compártelo, regálame ese dedito arriba y suscríbete a mi canal. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.